Y es que lo siento, es que ya no tengo tío Ya no encuentro los motivos Dime lo que me pretende, me haces el daño, sé lo que consigo Ya no quiero ser tío, es que todo es lo que digo Y te marchaste Es que yo tengo las dudas de porque me alejo el que te manejaste Ese corazón vacío que tú me dijiste nunca lo llenaste Ese recuerdo que tengo contigo en tu mente solo lo borraste Tanto dolor que yo siento solamente quiero un gato que me abrace Llorando, llorando, pero ya se fue Me estás matando, yo me maté Porque me dejaste y no tenías nada por ti A la mierda del amor, ya todo está mejor El palco de recibo de él Quiero matarte Toda mi vida perdida para superarte Estoy más por ti No duele, no duele, no duele, no duele Mira que yo piensé, muchos tan amaron de mí Los que pensaron que llevo estos momentos, pero nunca pensaron que aquí Vivo hasta el año que no lo sentí Yo tengo colas en frío, decía Tiren las promesas vestidas de loco Con la pista entregada por dos En castigo me quema el alcohol Con mi vino de rosal y cor Ven ahorita que quiero tu love No verte en el modo desamor Con el frío viajó a 3 grados Y ahora viajable pasó Con tantos fríos que quemo el vapor El del mundo de todos los colores El día vuelve a mami no llores Siempre nos vimos errores Y te marchaste Aquí yo tengo la duda de por qué me hablaba que te manejaste Ese corazón vacío que tú me dijiste Nunca lo llenaste Ese recuerdo que tengo contigo en tu mente Solo lo borraste Tanto dolor que yo siento Solamente quiero que tú que me abraces Aquí yo tengo la duda de por qué me hablaba que te manejaste Ese corazón vacío que tú me dijiste Nunca lo llenaste Ese recuerdo que tengo contigo en tu mente Solo lo borraste Tanto dolor que yo siento Solamente quiero que tú que me abraces Tanto dolor que yo siento Solo lo borraste Tanto la locura Vuelta Tanto dolor 怖 Sab זה Tanto dolor Tanto dolor Tanto dolor La locura Tampoco dolor Tanto dolor Tanto dolor Tanto